Yo vi ahí, en esa donde presentaron, no había ningún morenista. Ahora resulta que ya es un más morenista y todavía resulta que la señora invita a mi hermano a que se sume al proyecto por Guanajuato. O sea, qué descaro tiene. Eso es un descaro, eso sí me molestó porque Ernesto, mi hermano, ha sido un hombre como incongruente, consciente, que ha estado siempre aquí trabajando por la lucha bradurista. Y que alguien que persiguió a nuestros compañeros desde Morena de Izquierda, que ahora se suma y le diga que se sume a Ernesto. No, señora, con todo respeto, la que tiene que formarse en la fila debe ser usted, debe ser todos aquellos compañeros que vengan aquí. Entonces, tache, tache a la dirigencia estatal de Morena. ¿Por qué? Porque están beneficiando a la derecha. Mira, Morena es un movimiento y como tal debe ser plural y debe ser incluyente. Sin embargo, también tenemos que ser muy cuidadosos de las personas que quieren involucrarse en Morena, ver que realmente tengan el compromiso de luchar por una verdadera transformación y no de que ya les cerraron la puerta en su partido y quieren venir aquí y que lo reciban como reyes. Yo veo como un error de parte de la dirigencia porque desanima a los verdaderos morenistas, obradoristas, que todos los días trabajan, que todos los días, que incluso fueron perseguidos por estas mismas autoridades que en su momento gobernaron y que hoy vienen y la reciben. Yo creo que es errónea la actitud o la postura que está tomando la dirigencia estatal, que está haciéndole el juego a la derecha, está haciendo que el PAN se fortalezca. Como pasó aquí en Salamanca igual, regidores de un partido se van al PAN y pues no creo que los regidores que votaron, la gente que votó por ellos para que entraran por un partido, vayan a sumarse al PAN automáticamente. Es lo mismo acá. Dicen, es que los del PAN se van a sumar para acá. Es que gente del PAN se va a sumar a Morena. No es cierto. La gente no ve tanto al partido político, también ve a las personas y cuando ven que invitamos a gente que tiene un pasado y yo no tengo nada en contra de ellos. Yo te lo digo personalmente. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí creo que desanima la verdadera militancia y seguimos siendo lo mismo. Imagínate, nosotros tenemos años aquí en la lucha. Mi padre, inicié la lucha con el presidente. Llegó un Ricardo Sheffield. Ustedes saben la historia que tiene ese señor con todo respeto. Hoy el secretario de Gobernación hace unos días señaló que había corrupción en Profeco, que pedían noches, que vacunaban a los de estos. Y dices tú, ¿qué está pasando? O sea, gente que venía con una historia en León, que le hizo daño a los leoneses y se vienen para acá. En el caso de Barro de la Botella, pues, que tuvo una sanción. Sí, yo tengo un respeto por la señora en lo personal. Yo no tengo nada en contra de ellos. Si lo quiero decir, no es personal. Pero sí tenemos que diferenciar cuando no tienes tu calidad moral para venir a decir que puedes ser parte de un partido, que nosotros promovemos la justicia, que promovemos el combate a la corrupción. Y llegan y los invitamos. Y gente que no cumplió con esos postulados, llegan y los ponen al mero enfrente. Bueno, ya fue diputado, fue presidente municipal, Cristina Reyes. Ya no alcanzo nada de mi hermano. Ahora voy con Morena por la diputación o van a criticar la presidencia. Pues tú lo dijiste. ¿Esto no afectará, pues, precisamente ahora que se vienen las elecciones, todo este proceso electoral a Morena, alcalde, en general? Yo espero que realmente se haga un análisis serio de los personajes. Bienvenido a todo aquel que quiera sumarse a Morena, que de verdad quiera una transformación, que no encuentre en los partidos el espacio, que no coincida con la forma en que los dirigentes están trabajando. Bienvenidos cuando quieren trabajar, de verdad, por un proyecto. Pero cuando quieren beneficiarse y seguir siendo parte de la clase política, o porque ya no los invitan a lugares, porque es difícil para muchos, ¿eh? Porque yo por el personal, yo no me gusta ir tanto a los eventos sociales, pero hay quienes se acostumbran a estar ahí, a que les aplaudan, a que les digan. Y eso no es correcto. Yo por eso les digo, ojalá que no perjudiquen, y ojalá que la dirigencia estatal rectifique el camino, porque también yo vi ahí, en esa donde presentaron, no había ningún morenista. Ahora resulta que ya es un más morenista, y todavía resulta que la señora invita a mi hermano a que se sume al proyecto por Guanajuato. O sea, qué descaro tiene. Eso es un descaro, eso sí me molestó, porque Ernesto, mi hermano, ha sido un hombre congruente, consciente, que ha estado siempre aquí trabajando por la lucha bradurista, y que alguien que persiguió a nuestros compañeros desde Morena de Izquierda, que ahora se sume y le diga que se sume a Ernesto. No, señora, con todo respeto, la que tiene que formarse en la fila, debe ser usted, debe ser todos aquellos compañeros que vengan aquí. Entonces, tache, tache a la dirigencia estatal de Morena. ¿Por qué? Porque están beneficiando a la derecha.